Si a ti te gusta sacar los personajes de Banner en el primer día de Summons, este video es para ti Hola amigos, soy Frank, bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy les traigo un video un poco extraño porque va a estar así como... Les voy a estar contando un poquito de lo que pasó a lo largo de este día Fue un día de Hype Fundia, que la verdad yo no esperaba que sucediera todo lo que sucedió La verdad fue un día muy padre para mí y la pasé increíble y fueron cosas muy padres Todo comenzó con que yo iba a hacer 100 Summons, 100 Summons para el Dragón Divino Entonces, pues así, nada más dije, pues es momento de hacer Summons Ya saben que yo tengo esta opción de usar los Frankie Points para que ellos me digan en dónde voy a tirar la... En qué constelación voy a hacer el Summon y pues bueno, sucedió esto, ¿no? Voy a ver si de pura chiripa se nos une Omri Llega Omri, estaría muy cabrón Ahí va el primero Ahí va el primero No tenemos spoilers ahora porque... Pues no hay spoilers ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, ni Shards ni nada! ¡Qué poca madre! ¡Venga, cáncer! ¡Venga, cáncer! ¡Venga, cáncer! ¡Dame algo chingón! ¡Dame algo chingón! ¡Ah! ¡Una Shard! ¡No mames! ¡Libra, va! ¡Libra, va! ¡Venga, Libra! ¡No mames! ¡Dame un S, estúpido! ¡Tres Shards! ¿Ah? ¡Piscis, go! ¡Go! ¡Venga, venga, venga! ¡Olibra, cómo estás! ¡Piscis, dame ya un S! ¡No mames! ¡Dos Shards nomás! ¡Ok, Virgo! ¡Virgo! ¡Virgo! ¡Ay, ese dragón, no! ¡No mames! ¡Vamos a ver si Scorpio hace algo bien hoy! ¡Ay, puta! ¡En los huevitos de Pegaso! ¡Venga, Pegaso! ¡Venga, Pegaso! ¡Venga, Pegaso! ¡Dame algo! ¡No mames! ¡Salió Orfeo! ¡Salió Orfeo! ¡Eso está muy chingón! Orfeo no lo teníamos ¡Salió Orfeo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Salió Orfeo! ¡Nada mal! ¡Ya! ¡Eh! ¡Puedes decir que es un muy buen summon! ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos a compartir! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Y tres Shards! Orfeo y tres Shards ¡No estoy viendo! ¡No estoy viendo nada! ¡Venga, venga! ¡Algo chingón! ¡Algo chingón! ¡Algo chingón! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Puta! Y aparte no tiene Shards ¡Qué poca madre! ¡Aquí mero! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Ay! ¡El gran patriarca! ¿Es en serio? Alexis dice que Virgo que está aquí abajo A ver si es cierto Este es el último Este es el último de todos Así que ¡Va! ¡Venga! ¡Gran patriarca! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Va! Van a ser las últimas del día ¡Vámonos! ¡No! ¡Era Aries y yo que quería que te toque! ¡Ay! 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 ¡Sagitario pendejo de mierda! ¡Ay! ¡Cinco Shots! Ok ¡Cinco Shots! Y ya fueron los homos y de pronto llegó Omri Omri es una persona que vive del otro lado del mundo y que es muy 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 fan del juego o sea es una persona que de verdad le encanta el juego y le encanta por alguna extraña razón a pesar de que no habla español le encantan los streams de gente latinoamericana del juego obviamente Omri es una persona que apoya muchísimo a la comunidad de streamers latinoamericanos de Senseiya entonces ya lo había invitado yo un par de veces para que se diera la vuelta a mi canal y este día llegó lo cual para mi fue un hype muy grande porque pues la verdad es que creo que en el mundo de Senseiya latinoamerica todo mundo conoce a Omri 500 ok tenemos un nuevo follow Omri hi Omri how are you man Omri so good to see you here I'm sorry you you missed the 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 summons but but guess what I'm I'm gonna give you a summon you can choose your your constellation so tell me chicos tenemos a Omri aquí lo cual me parece maravilloso increíble y magnífico todos denle un gran saludo a Omri let's go Pisces ok so let's go let's see le vamos a regalar un summon a Omri a ver que tal oh my god we got a cancer Omri you're a lucky guy and five shorts oh my god nice total que Omri de pronto decide suscribirse this oh my god Omri thank you for the sub thank you very much thank you man that's that's amazing y entonces Omri decide regalar 10 suscripciones alguien alguien me puede decir oh my god 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 thank you very much for for the subs wow wow now 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 everyone has a subscription guys all excited people they say we need people to spam summons that's 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 really that's really right you're totally right about that oh my god oh my god oh my god omri thank you very much oh my god oh my god another 100 wow wow i can't believe it um i have this vegeta going on like and on and on and on vegeta is surprised do you know something right now i have um oh my god i'm shaking man por supuesto que yo estaba de oh my god i cannot believe this porque yo solamente llevaba dos suscripciones de dos amigos y una de alguien que le gusta mucho el canal para mi el hecho de que hayan regalado 10 suscripciones fue como un super hype no y entonces eso me llevó a hacer 100 summons más summons 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 yes yes of course omri tell me where where do we start summons just let's go on jimini jimini ok let's go yeah omri you get to choose four of them ok there there you go ah ah four shorts ok let's point to the head no there pisces ok you get a four star though yeah four star they're actually quite good i want a banner yes there we go oh my god oh my god sorrento well it's better than a krishna go sorrento sorrento is such a troll yes but i prefer sorrento than krishna totally ay quiero un rhymey i want a rhymey show up ok a ver si sale un banner a ber si sale un banner ok va i don't like um spoilers de una vamos a ir por dragon esta última vamos vamos oh dios y si, o sea, fueron pasando cosas buenas y demás, y bueno, el chiste es que ya dije, bueno, 200 summons en el primer día, ya es demasiado ya es momento de frenar ya es momento de parar aquí, y entonces llegó otra persona que cambió sus puntos sus frankie points para hacer un summon empezó a haber una pure pressure para hacer para hacer más summons, total que tomé la decisión de hacer dos multisumons más, o sea, hace 20 summons en total, Shura, ok ok, I will go first with Shura and then with Pisces Shura Shura, where are you Scorpio Viterium Capricorn go is it me no, it's not me no, it's not me 530 ay 3 charts ok Pisces 530 left Samons how many points how many points do you have Shura si hombre lo dice summons más o menos Pisces let's put it here Pisces oh my god ah it's me Shura I got a Shura oh my god oh my god divine cloud Shiryu salió Shiryu divino damn me Omri you're a magician you're a sorcerer you're amazing Omri yes yes this was for you this is all because of you Omri thank you very much no mames salió wow summons claro que sí ah I can't believe it no longer bad influence no 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 el dios amri lo hace otra vez and I got 2s right here 2s right here awesome and 5 charts y me salió el maldito dragón que con eso dios mío de verdad estuvo fue un día fue un día fue un día asombroso fue un día magnífico de verdad fue fue un gran momento para toda la gente que que se secó de onda que porque estaba hablando en inglés lo que pasa es que Omri no habla español Omri solamente habla inglés obviamente fue un día de mucho 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 hype Orfeo que no tenía el dragón divino que era el nuevo el banner sacarlo el primer día las suscripciones que Omri llegara al canal de verdad fue un día lleno de hype lleno de 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 cosas magníficas nuevas para mí yo le sigo agradeciendo muchísimo a Omri por por ese momento y le agradezco mucho por esas suscripciones regaladas y pues los invito a todo el mundo a que se dé una vuelta a mi canal si es que tiene chance y tiene ganas y espero de verdad les haya gustado este video si fue así no dejan de darle like de suscribirse de comentar de compartir de poner la campanita para que sigan viendo cuando subimos más videos espero que estén muy bien que estén muy felices bye 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 y